Mi nombre es Carlos Javier Reyes Cano, director comercial de Grupo Reyes Cano. En breve les presentaremos nuestra organización. Adelante. En Grupo Reyes Cano tenemos una trayectoria de 25 años de experiencia. Nuestra empresa está formada por personas jóvenes y visionarias, expertas en el ramo y conscientes de las necesidades enfocadas a la excelencia en todos y cada uno de nuestros procesos. Somos una compañía 100% mexicana preocupados por brindar la mejor calidad ofreciendo máxima responsabilidad en tiempos de entrega y profesionalismo en los diferentes conceptos de publicidad y diseño, impresión de gran formato y POP, rollo a rollo y cama plana, rotulación gráfica, dispositivos viales y de obra, señalización vial corporativa e industrial y distribución e instalaciones a nivel nacional. Grupo Reyes Cano. Soluciones a tiempo.